hola gran family de youtube como estáis bueno hoy traigo una receta una receta espectacular una receta de las antiguas de antiguamente de las que ya se van perdiendo la costumbre de hacer pero que son especiales tenemos unos chipirones rellenos con su tinta de calamar el arroz de guarnición y le hemos hecho el toque del chef unos espaguetis fritos están crujientes con un toque tostado que están espectacular la verdad que están riquísimos voy a probarle aquí con vosotros y que veáis el resultado ya ese a mí todo me gusta con bastante relleno ahí está vamos a probarle quedarnos hasta el final porque es una receta espectacular está impresionante de rica si os gusta no olvidéis suscribiros dar a like y comentarme comentarme qué recetas crees que que receta veremos próximamente pues vamos con la receta empezamos con los ingredientes tenemos chipirones o maganos llamados aquí en cantabria tenemos tres cebollas un pimiento verde cuatro dientes de ajo tres huevos cocidos tomate frito sal sobres de tinta de calamar de tinta de sepia vino blanco y para aumentar un poco el relleno vamos a echarle un poco de carne de cocido lo primero que haremos será limpiar los chipirones esto es muy fácil es un poco es un trabajo laborioso pero hay que hacerlo bien lo primero quitamos los tentáculos del cuerpo nada más que apretamos y sale solo y aquí ya aquí ya quitamos la uña que esto es como un pico del oro en la boca y es como si fuera un pico de un loro los tentáculos los guardamos ahora aquí donde marca donde marca esta pequeña hendidura quitamos la pluma en este caso se ha partido ya la sacaremos luego y metemos un poco el dedo para romperle y sacar las tripas aquí este es muy jugoso muy importante aquí a la otra parte de los ojos tiene esta pieza que es muy rica es como si fuera una cococha de merluza es muy buena la ponemos con los tentáculos esto ya lo retiramos y ahora para no malgastar agua y tener el grifo abierto vamos a irle pelando sin que esté el grifo abierto tenemos una cazuela de agua aquí vamos pelando y quitamos las aletas una aleta y cogemos la otra siempre un poco procurar quitar la piel ya una vez que le tenemos limpio por fuera metemos el dedo por aquí y le damos vuelta como si fuera totalmente un calcetín y veis ya sale la parte de la pluma que se nos ha roto y le terminamos de dar vuelta esto es un truco muy importante luego a la hora de rellenarlo no hace falta ni poner palillo porque él mismo se va a cerrar la boca y pues aquí ya le tenemos ahora sí le podemos lavar un poco con agua limpia y ya le tenemos entonces ahora lo vemos el chipirón o magano las dos aletas los tentáculos bien limpios y la cococha que la llamo yo que es esta pieza que tiene dentro pues voy a continuar limpiándolos y nos vemos enseguida bueno pues aquí tenemos bien limpios yo con esto disfruto me encanta limpiarlos los cuerpos dados vuelta se nota aquí en esta raya que tiene que es donde va la pluma por dentro pues ya me aseguro de que están todos igual dados vuelta tenemos la cococha que os decía las aletas y los tentáculos y aquí una cosa que se me ha olvidado deciros antes que por eso refuerzo con la tinta de calamar con la tinta de sobre porque es muy difícil a veces es muy difícil quitársela veis y trae muy poquita entre todos he sacado esto entonces me aseguro y he hecho un poco de comprada de sobre y esta se quita de aquí con cuidado no se rompa mira ya se rompió cuidado porque os pone negros negros y esta la reservamos y esta otra lo mismo se quita por aquí se agarra fuerte y se romperá hay veces que se rompe y veis que van estas pues estas las reservo y lo juntaré y lo reforzaré con los sobres porque me gusta que quede me gusta que quede muy negra la salsa bueno por lo primero vamos a hacer el relleno vamos a empezar por el relleno voy a dar una cocción lenta a los tentáculos a las cocochas que llamo yo y a las aletas los vamos ya tengo agua hirviendo y vamos a hacer un hervor porque pues porque se pica mucho más fácil de cocido así nos costaría muchísimo picarlo entonces echamos a la cazuela nada más que hago un hervor rápido y es muy mucho más fácil picarlo y además ya el agua le reservamos como fumé como caldo de pesca para la salsa mira ya le hemos dado un hervor un minuto nada más en lo que se ha quedado merma mucho aquí tenemos el fumé que ha salido de cocer los tentáculos y todo y lo reservamos y ahora ya vamos a hacer el relleno el relleno tengo una sartén con un poco de aceite vamos a picar cebolla y media bueno como habéis visto ya he echado la cebolla picada ya la he echado a la sartén a pochar lentamente tengo un pimiento verde que le he quitado los nervios y los dientes de ajo lo vamos picando y lo añadimos a la sartén tiene que estar un poco más pochada siempre os digo que para las salsas y los rellenos cuanto más cebolla echemos mejor aquí le vamos a echar la mitad de vino blanco y lo vamos a dejar reducir así ya el vino blanco le va a ayudar a pocharse mejor y más rápido dejamos reducir un poco y mientras vamos picando los tentáculos no los piquéis mucho tampoco que se noten luego esto lo reservamos mientras termina de pochar la cebolla y el pimiento ahora picamos también un poco de carne de cocido no lo voy a echar todo picamos un poco esto como ya está sacado todo el jugo y todo el sabor esto no se va a notar no se va a notar que tiene carne también le podríamos echar un poco de jamón picado ya sabéis que a mí me gusta siempre que hacemos un plato sobre todo cuando es costoso de hacer cuando lleva mucho tiempo de hacer una preparación ya sabéis que me gusta hacer más cantidad luego lo podemos congelar y ya tenemos trabajo hecho trabajo adelantado como vaya está bien pochada bien blandita ahora picamos los huevos me ayudo de cortar huevos que es mucho más fácil picarlo y por un lado ya lo tenemos bien pochado era una cebolla y media dos dientes de ajo y medio pimiento del verde del italiano una vez ya que lo tenemos echamos el calamar los tentáculos esto ya parece otra cosa ahora echamos la carne picada no echaré toda echaré a ver calculo un poco ya sabéis que todas las recetas mías en las podéis hacer a vuestra mano a vuestra idea bueno aprovecho todo la carne lo va a secar mucho porque ya es de por sí seca de haber cocido tanto y no va a tener sabor a carne ahora echamos tomate pues para esto voy a echarle cuatro cucharadas y luego veo luego veo a ver y lo pruebo a ver cómo está que merece la pena y además podéis hacer bastante cantidad y congelarlo y tenerlo para otras veces ahora ya echamos el huevo cocido bueno pues ahora muy importante probarlo todas las comidas siempre probarlas está muy soso que no le hemos echado sal le voy a echar un poco más de tomate con una cucharada mirad qué colorido tiene luego cuando comamos los chipirones veremos todo este colorido está riquísimo y le ponemos en un bol a enfriar bueno ahora vamos a rellenarlos ya tenemos el relleno tenemos calamares lo podemos rellenar con una cuchara pero nos va a costar mucho más que como yo os voy a enseñar tenemos una manga todavía está un poco caliente pero mejor rellenarlos en frío y veréis qué fácil es con la manga nada más que tenemos que abrirle un poco no les echéis mucho relleno más o menos la mitad y esto va pues mucho más rápido que con la cuchara bueno mirad cómo les he rellenado están a la mitad más o menos yo no les pongo palillo no hace falta ya se cierran ellos os he explicado me parece antes porque si le ponemos el palillo y están muy rellenos van a reventar entonces de esta manera si tienen mucho relleno lo van a expulsar ellos y va a quedar en la salsa que le va a dar un toque especial he utilizado todo el relleno me ha quedado vamos que para probar bueno pues ahora en la misma cazuela donde vamos a hacer la salsa vamos a freírlos un poco le vamos a dar una vuelta por un lado y por otro pero vamos les vamos a sellar y ya veréis cómo van a encoger y lo que os digo si tienen mucho relleno lo van a expulsar ellos tenemos la tapa por si salta mucho bueno pues así quedan hacemos la salsa y les añadimos hacemos la salsa y lo dejamos cocer 20 minutos veis como el relleno que tiene de más el exceso de relleno lo sueltan ellos nunca se nos revienta pues los demás y volvemos enseguida bueno pues vamos cochando ahora en una sartén primero la cebolla y me una cebolla y media medio pimiento verde que el otro medio le echamos al relleno y los otros dos bien tendrá ya la tenemos un poco cochada mirad la cazuela donde hemos salteado los chipiones entonces ahora ya lo echamos todo aquí todo aquí que tiene todos los jugos echamos el otro medio vaso de vino blanco dejamos reducir un poco una vez reducido el vino echamos el fumé de haber hervido los tentáculos de calamar del chipirón siempre lo tengo caliente y así evitamos tiempo tened en cuenta que así tiene todos los sabores echamos el tomate frito que nos ha sobrado y en el colador tengo la tinta que hemos quitado al chipirón le metemos un poco aquí enseguida rompe y le estrujamos bien ves porque por eso tenía yo tinta de sobre porque no tienen lo suficiente bueno pues yo le voy a echar cuatro sobres de tinta bueno la salsa ya la hemos dejado cocer un cuarto de hora pues ahora le vamos a triturar le vamos a para que esté un poco más fina la salsa y añadimos los chipirones y les dejamos cocer 20 minutos y está terminado si la quiero espesar tengo preparado un vaso con agua y maicena que os digo en todas las recetas en muchas de mis recetas y damos el espesor que queramos pues voy a batir tener cuidado porque puede saltar aquí tenemos el resultado final qué buena pinca tiene ahora vamos a emplatar pero siempre dándole un toque especial unos espaguetis simplemente cocidos en agua y vamos a freírlo les hemos secado un poco con el con el papel de cocina mirad el resultado final es un crujiente está crujiente está rico está tostado y ahora vamos a emplazar he preparado un arroz que le ponemos en un molde puede ser en un molde de flan con cuidado de no manchar esto nos va a servir de guarnición y le va a dar un toque especial vamos a poner seis en la ración porque son muy pequeños bueno con cuidado de no manchar ponemos un poco de salsa cada uno ponemos un poco cebollino y desmoldamos y ya le ponemos el espagueti free bueno aquí tenemos el resultado final espero que os haya gustado recetas sobre chipirones rellenos hay muchas cada uno puede hacerlo a su manera pues espero que esta os haya gustado la verdad que es muy buena muy rica y gusta mucho me ha sobrado salsa que la he congelado podemos hacer una merluza maría negra pues espero que os haya gustado suscribiros dar a like comentarme y os espero la semana que viene hasta la semana que viene